Para mi mamita que me quitan mi pompón Jonan por favor puedes terminar ya Por favor te lo pido, no ves que tenemos mucha prisa Somos gente muy ocupada Hola que tal, bienvenidos a un día más del canal y estoy aquí con Joni Bien, he llegado Jonan no me pongo más la oreja por favor aquí delante de cámara Hace mucho tiempo que no grababa con Jonan De hecho un monton... ¿Qué pasa? Hace mucho tiempo que no grababa con Jonan Esto lo voy a usar para miniatura Porque la gente parece que solo entra en la miniatura Cuando me lio O sea cuando me di un beso con Jonan Muy mal chicos Ya tenemos el vídeo hecho, al tomar por culi Hemos decidido hacer el tag del compañero de piso Que no somos compañeros de piso pero Jonan pasa aquí Muchísimo tiempo, cada mes pasa como una semana y media Dos semanas, entonces yo creo que ya De 31 días paso cua esta De 31 días pasa más o menos entre 80 y 100 cariños Hemos decidido hacer el roommate Alenchant Go, Pokémon Go De este, no se como se llama la verdad el challenge Y vamos con las preguntas Antes de nada, muchas gracias Errejón Porque estaba buscando yo las preguntas Porque claro cuando tu haces un tag, un challenge Las preguntas no te las sabes Entonces tienes que ver un vídeo de otro youtuber En plan de cogiendo las preguntas Y Errejón lo que hizo fue directamente Enseñar el móvil así con las preguntas De hecho lo voy a hacer yo por si alguien quiere hacer una video respuesta a esto Así que... Allá vamos tía Choca Vámonos ¡Vamos tía! ¡Arriba las compañeras del beso! Primera pregunta ¿Quién cocina más? ¡Ninguna tía! ¡Ninguna! ¡Bien! Ahora mismo sí que... Yo de hecho sí Ahora voy a hacer un plano de la nevera de hecho Para que veáis que estoy cocinando más Porque antes siempre pedíamos a domicilio Porque somos personas muy ocupadas ¿A que sí tía? Mucho ¿Quién limpia más? La verdad es que se limpiamos los dos muchísimo Nos levantamos a la sita en la mañana Para limpiar todo lo que podemos Y dejar así la casa limpia para trabajar todos los días No, a ver, no También voy a hacer un plano de la casa Para que veáis como está Está recogida A ver en todo lo que cabe Ya he llegado de Yone Ya, ya, ya O sea, ha llegado Yone y ya está La maleta aquí Con dos calzoncitos Ya está todo como muy manga por hombro A ver, tía de pregunta ¿Quién es el más despistado? ¿En ámbito despistado de qué? No entiendo esta pregunta Errejón Errejón es la pregunta No tiene sentido despistado ¿Qué le ha hecho tío? ¿En dejar el gas puesto? No, porque no usamos gas aquí en esta casa No tenemos No tenemos ¿Quién es el más desordenado? Bueno, como hemos dicho Yone pasa aquí mucho tiempo A ver, no A ver, sí, vale Te voy a hacer un hueco en el mini armario que tengo Sí, ordenado Era más desordenado O sea, era más ordenado antes Ahora ya soy muy desordenado Ya no me cuido No quiero nada sobre mí ¿Quién es el más dormilón? Antes era yo pero ahora es Juanma ¿Qué dice? No, a ver Yone me ha dicho antes Hace 5 o 10 minutos Que se va a levantar a partir de ahora A las 7 y media de la mañana Y de hecho Porque me estoy levantando a las 8 y media de la mañana Entonces me voy a restar Media hora una semana Y media hora otra Para ir acostumbrando mi cuerpo Yo me estoy levantando a las 9 y cuarto Más o menos 9, 9 y cuarto La verdad es que sí O sea, no, no Me estoy levantando a las 9 y cuarto Pero es que no tengo nada que hacer a las 8 Porque las cosas que tengo que hacer son a raíz de las 9 Entonces, ¿para qué me voy a levantar una hora antes? Para nada Para nada tía, para nada Así que no lo vamos a hacer Así que a tomar por culo el challenge ¿Quién tarda más en arreglarse? Los dos Yo creo que tú más, sí ¿Yo? ¿Too much? Tú eres súper too much Yo creo que too much, eh No, a ver ¿Cuánto tardas tú? ¿Media hora? Es que depende del día Bueno, si salimos de fiesta Hay que igual un poco más Pero si no A ver, ahora Media hora No, yo es que siempre voy por Dios cero Por la vida Entonces como... Pero me estaba arreglando Juanma me ha dicho que parase De arreglarme O sea, que me iba a secar el pelo Pero ahora ya no me lo voy a poder secar Porque ya he cogido la forma de la gorra Entonces no lo voy a poder hacer Toma ya, hoy con gorra tía Toma ya Toma ya ¿Puedes dejarme tomarme una teta por favor? ¿Quieres mal miedos? Yo ¿Miedoso? Juanma Sí, siempre que hagamos una peli de miedo Vas con mal Porque siempre que es una pelicula de miedo Juanma se duerme Y siempre es una pelicula de miedo también Pero porque nos ponemos las pelis para dormir A mí me gusta cuando... A ver Sí, es verdad Me duermo en la... Vale, Steve ¿Quién es más cariñoso? Este vídeo es Jonan Pero normalmente yo Es que yo soy muy poco cariñoso Entonces Juanma es la única persona que me puede tocar Es que él es muy poco cariñoso Entonces... O sea, soy muy cariñoso Pero con muy... Vamos... Dos personas como mucho O sea, es muy cariñoso Con dos personas como mucho Oye, tú, calla Una de ellas es Juanma Y la otra es mi novio El que no tengo Vamos a hacer desde aquí Un llamamiento Para buscarle un chico a este chico Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Y... Nos vemos... Eh... Hoy es miércoles Hoy es miércoles ¿Qué? No, hoy es miércoles Hoy es domingo Hoy es sábado Pero este se sube el domingo Hoy es domingo Así que nos vemos El... Miércoles barra jueves Me podéis dejar creo que... Voy a hacer... Venga, voy a decir el título del vídeo El próximo vídeo Creo que el próximo vídeo va a hacer Un como ser Dulceida con Dulceida Porque vamos a estar encerrados en un hotel Y la verdad es que voy a tener que grabar algo Entonces ya tengo la peluca de Dulceida Y... Vamos a hacer Luxbooks ¡Tos guapos! Puedes dejar like si os gusta la idea del vídeo Para hacer el... El... La semana el miércoles Este que entra En tres diitas Y... Nosotros nos vemos... Si yo no tiene canal Tiene muchas cosas Nos vemos... Que no se os olviden Que sigo aquí en el vídeo ¡Nos vemos de miércoles! ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!